No, ya no quiero cantar por cantar, no quiero más falsedad, ya no quiero mis labios mover Para ofrecer pero nunca dar, y para decir pero no vivir, para cantar por cantar Todos En mi vida voy a dar un concierto de verdad Y cada día sin amor Te llevaré serenata espiritual Oh, Jesús Oh, Jesús Lord, I don't know how I made it this far I've been so lost with the Lord Now I'll never be lost anymore Cause I'll follow you and your faithful And just to cleanse me from sin come to my heart I will be born again Son of God, you died for me You gave your life to set me free Jesus Come and dwell inside of me Wash me in your blood And I will be made Con todo mi corazón, Jesús Llevaré ante tu altar Mi serenata espiritual En mi vida voy a dar un concierto de verdad En mi vida voy a dar un concierto de verdad En mi vida voy a dar un concierto de verdad En mi vida voy a dar un concierto de verdad ¡Gloria a Dios!